Noticias de último minuto, mucha atención, Vladimir Putin se rinde ante Ucrania, en secreto está buscando una derrota digna. Una derrota digna en realidad debería ser con la renuncia de Vladimir Putin y hay mucha información sobre que quisieran reemplazarlo. Allá no se habla tanto de un golpe militar, sino más que nada de un acuerdo para que él salga de la fila del Kremlin para un bien mayor que sería para que Rusia pueda tener ciertos beneficios que ha perdido por culpa de Vladimir Putin. Todo esto sería luego de que Vladimir Putin fracasara y tuviera una derrota tras derrota en todos los objetivos que se puso desde inicio de año, cuando inició la invasión y cuando se hace ahora una especie de estudio para ver qué es lo que ha logrado Putin y Putin lo que ha logrado ahora es que se hablan ya de 100.000 bajas que se han dado en las tropas rusas, sin contar toda la economía que se ha ido cayendo y Putin al parecer que parecía quien es el que más manda. Siempre hay gente oligarca y personas más grandes como Nikolai Patrushev, como el de Wagner, incluso hasta el Chechenio. Todos ellos se pueden unir simplemente para decirle Putin, te vas, sal de aquí o nosotros vamos a ir por ti y esto tú sabes que se va a poner peor. De hecho, ahora a Zelensky le han dicho esa posibilidad y por eso levantó el veto a Putin. Un diario de Ucrania ha indicado que el presidente Zelensky ya no va a exigir la destitución inmediata de Putin como una condición que había puesto, incluso en la asamblea, para poder entablar negociaciones en busca de finalizar la guerra. Zelensky suavizó las exigencias para poder sentarse a negociar con Rusia. Ya Vladimir Putin parece que dijo que no va a ir al G20 o por lo menos no lo hará de manera presencial, al igual que lo hará, no lo haría tampoco Zelensky. Ambos podrían hacerlo en línea. De hecho, el alemán Olaf ya dijo que tampoco quiere reunirse con Vladimir Putin y entonces Putin está sintiendo ya el rechazo internacional en esta reunión del G20. Según asegura un diario ucraniano, Zelensky ya no va a pedir la destitución de Putin para poder entablar algún tipo de información. Esto es algo que habría logrado Estados Unidos. Es algo que ellos querían que el dirigente ucraniano fuera un poco más flexible con sus condiciones en el momento que haya que negociar la paz con Rusia. Pero por ahora dijeron que no se va a negociar nada hasta que Rusia no retire totalmente sus tropas. Y el problema ahora radica en Crimea, porque los ucranianos merecen recuperar Crimea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Merece o no recuperarlo luego de tantas cosas? Nueve meses, muchas derrotas rusas, pero también muchas bajas ucranianas, muchas destrucciones a estructuras civiles sin sentido de parte de un Putin malcriado que simplemente ahora están viendo para ver cómo lo sacan. Todo esto es para tratar de que se vea como algo amistoso y sensato de parte de la administración Biden que habló con Keefe y con Zelensky para mostrar un escenario internacional un poco más abierto porque la gente no quiere la guerra y si existe una oportunidad para lograrlo, eso no significa que va a ser a los términos de Vladimir Putin. ¿Se acuerdan cuando Dmitry Peskov hace varios meses atrás dijeron al final Ucrania va a tener que sentarse allí en una silla y firmar y aceptar todas nuestras condiciones? Bueno, se va a tener que comer sus palabras porque ahora quien está ahora mismo buscando una paz no es Ucrania, es Rusia, Rusia es la parte que está buscando la paz. Habrían cinco condiciones para negociar la paz que al final es lo que todo el mundo quiere, pero que sea de una manera justa y objetiva. Por ejemplo, en las intervenciones diarias de Zelensky, él dejó entrever que la destitución de Putin ya no es una línea roja para sentarse a negociar. Sullivan de los Estados Unidos, un alto funcionario de allá, ya han adelantado algún tipo de negociaciones con el círculo íntimo de Vladimir Putin. Putin está tratando de ver si él pudiera mantenerse en el poder luego de estas negociaciones si le dejan Crimea. Pero el asunto es que aquí viene alguno de los de lo que ha solicitado Zelensky y que explicó cuáles son los requisitos que exige Ucrania a Moscú para algún tipo de negociación de paz. Uno, restauración total de la integridad territorial. Estamos hablando de Crimea también. Respetar el Estatuto de la ONU. El Estatuto de la ONU dijo por más de 150 países de que, uno, Crimea no es de Rusia y dos, hace recientemente, todos dijeron que estas áreas anexadas son soberanas de Ucrania. También hay que pagar todos los daños que se causó por la guerra. Bueno, a Alemania se lo solicitaron en la Segunda Guerra, pero al final siguieron y pudieron por hasta cierto tiempo, porque eran miles de millones de dólares, pero Rusia va a tener que hacerlo con algún tipo de bienes que tengan, ya sea petróleo, etcétera. Así que lo van a tener que hacer. Y lo otro que pide Zelensky, por supuesto, es castigar a cada criminal de guerra. ¿Por qué? Porque hay evidencias, y eso ya reposa en la Corte Penal Internacional, hay evidencias, y esto, si se hace un arreglo con Rusia y quitan a Putin, podrían crear una especie de oficina especializada para realizarle un juicio a Putin y a todos los culpables. Y aquí vemos un antecedente. Ya sucedió con Hussein, quien se hizo una junta especial de justicia, se hizo en tierra de allá mismo, de donde estaba Hussein, y esto se podría hacer también en Rusia. Que si Putin puede escapar, que si Putin tiene miles de millones de dólares y que puede hacerlo, sí. Y lo otro que dicen es garantizar que esto no va a volver a pasar. Significa que ellos tienen que firmar un tratado especial, como cuando es un tratado final de la guerra, en donde dicen que ellos no pueden... Esto también se puede siempre echar para atrás. Pero, en ninguno de estos cinco puntos, Zelensky nombró ahora la destitución de Putin como un requisito indispensable para negociar. Así que, esto ha sido la insistencia de Estados Unidos que ha logrado el cambio de parecer del líder ucraniano, porque algo sabe. Aún así, Zelensky está muy cauto con todo lo que está haciendo Rusia. Con la retirada de Kherson, con la retirada del río Dnieper, con todo lo que está sucediendo, porque no se sabe realmente si Putin todavía podría tener un as bajo la manga, como utilizar en estos territorios o en el territorio de Kherson algún tipo de arma táctica, lo cual, como lo ha dicho Zelensky, el enemigo no nos va a dar regalos y tampoco nos hace gesto de buena voluntad. Aunque haya mucha alegría por toda la información que hay, nuestras emociones deben ser restringidas siempre durante la guerra y tenemos que ser cautelosos. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN dijo que Rusia está bajo una fuerte presión. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.